Drama provinciano Había una vez un pequeño pueblo en una provincia lejana, donde la mayoría de las personas se conocían entre sí. En ese pueblo vivía una familia de agricultores llamada Los Pérez, quienes tenían una pequeña finca donde cultivaban maíz y otros productos agrícolas. La familia estaba compuesta por don Pedro, el padre, doña Juana, la madre, y sus dos hijos, Carlos y Laura. Carlos era el hijo mayor y ayudaba a su padre en la finca, mientras que Laura era la hija menor y estudiaba en la escuela del pueblo. Un día, mientras Carlos trabajaba en la finca, sufrió un grave accidente que lo dejó con una lesión en la espalda. La familia no tenía suficiente dinero para pagar los costosos tratamientos médicos que Carlos necesitaba, y la situación se volvió cada vez más difícil. Doña Juana comenzó a trabajar largas horas en la tienda del pueblo para tratar de reunir algo de dinero, mientras que don Pedro buscaba cualquier trabajo temporal que pudiera encontrar. A pesar de todos sus esfuerzos, la familia no podía reunir lo suficiente para pagar el tratamiento completo de Carlos. Laura, quien era muy inteligente y había ganado una beca para estudiar en la ciudad, decidió dejar su educación para ayudar a su familia. Consiguió un trabajo en una fábrica en la ciudad y envió todo su salario a su familia. A pesar de todos los sacrificios y esfuerzos de la familia Pérez, la salud de Carlos empeoraba cada vez más y eventualmente falleció. La familia quedó destrozada y en una situación económica muy difícil. Este drama provinciano muestra la realidad de muchas familias en zonas rurales que luchan por sobrevivir y enfrentan grandes desafíos económicos y de salud. Es una historia conmovedora que demuestra el amor y la dedicación de una familia por mantenerse unida y superar la adversidad. Si te gustó esta historia, dale like y déjame tu comentario para que puedas seguir subiendo historias y así puedas pasar un buen rato. Este es tu canal, Hola mi Valle.